Sí, el proyecto se llama Resguardar Nuestro Ayer Cotidiano y bueno, responde a una inquietud ya de varios años que tenía la biblioteca que tiene entre su fondo bibliográfico cinco volúmenes que recopilan los primeros periódicos de la colonia desde 1899 hasta 1916, La Voz de las Comisiones de Fomento, El Obrero y El Comercio. Y bueno, estaban en un estado de deterioro muy avanzado por la calidad del papel, por las mudanzas de la biblioteca, porque no habían tenido un resguardo, digamos, apropiado y bueno, nos preocupaba perder ese material porque en muchos casos puede ser material que no hay en otro lugar, digamos. Y bueno, el año pasado Conavip lanzó una línea de subsidios dentro de un programa que ellos tienen que se llama programa Tesoro, que es justamente apuntado a que las bibliotecas populares resguarden los materiales que no se encuentran en otro lado, que son propios de sus localidades, de sus barrios. Bueno, nosotros nos presentamos a ese subsidio y bueno, fuimos seleccionados. Por medio de ese subsidio se nos posibilitó el trabajo de la digitalización mediante fotografía de esos periódicos. Y eso es un poco lo que estábamos mostrando hoy, una parte de ese trabajo al que la gente en poco tiempo más va a poder acceder en la biblioteca. Es muy importante porque hablamos de historia, si esos papeles se pierden o si se, obviamente por el deterioro se terminan de arruinar, eso no está en ningún otro lado. O sea, estamos hablando que lo que, digamos, se trató de guardar en las mejores condiciones durante todo este tiempo, de llegar a pasarle algo, ya nadie más va a poder acceder o saber qué pasó en ese tiempo, qué pasó en esa época, qué hacía la gente de San Carlos en esos momentos. Sí, exactamente. A eso apuntaba justamente con Aviv, con este programa, con el programa Tesoro. A las cosas que no están, probablemente a lo mejor en el museo algo hay, pero digamos no están en otra localidad, seguramente, porque es material propio de nuestra localidad. Entonces, bueno, ese programa apunta justamente a resguardar ese patrimonio, que es muy valioso porque además es la vida cotidiana de la localidad. Nosotros, la gente se paraba a mirar las publicidades, bueno, detalles que realmente, digamos, muestran cómo se vivía en esa época y que es muy importante, así que estamos muy contentos de haber podido acceder a resguardar este patrimonio. Bueno, Franco, imagino que desde la fotografía, desde el conocimiento tecnológico, es un poco la tarea que te ha tocado, ¿no? Sí, un poco al principio fue armar rompecabezas para algunas de las páginas, porque estaban, como decía Cecilia, tan deterioradas que las páginas cuando vos las girabas, por más que nosotros trabajamos con guantes y con un cuidado muy específico, digamos, el mismo papel se iba desprendiendo. Entonces, algunas las podíamos sacar en vertical y otras en horizontal, armando tipo rompecabezas, con una iluminación plana, o sea, que no tenga más sombra de un lado o del otro, lo mismo con el foco, para que la lectura sea clara, digamos, y podamos recuperar los archivos tal como corresponde. Es un trabajo que lleva mucho tiempo porque así, digamos, a simple vista parecería que es sacar una foto, pero no, vos lo estabas contando, el tema de tratar el material, de cómo hacer de que sea legible después para obviamente tener el archivo digital. Sí, sí, la verdad que lleva bastante tiempo, son libros muy grandes, el tamaño original de los mismos es imposible meterlo en algún escáner o algún material de reproducción más allá que la fotografía. Entonces, bueno, que según el tratamiento de cada una de las páginas tenemos que ir cambiando la iluminación y después llevarlo a un programa digital de edición de fotografías como para que quede con una iluminación plana, con el foco en todos los puntos. La digitalización realmente lleva mucho tiempo, pero nada, a medida que la vamos haciendo también, un poco como decía Ceci, vamos descubriendo no solamente desde el interés histórico de esos signos de San Carlos que ya estaban hace 100 años atrás, sino que a través de la publicidad de una, no sé, por ejemplo, de un dueño de un hotel que le avisa que va a venir un dentista a San Carlos a atender una vez por semana, ese mismo dentista después lo encontramos en una noticia deportiva que quiere donar una copa para que dos equipos de fútbol que eran los primeros que había en San Carlos se enfrenten entre ellos, cómo esa copa se malversa de algún modo y el dentista se tiene que llevar la copa de vuelta a su casa y cómo, bueno, después cuando el dentista ese muere le hacen un homenaje a San Carlos, se puede leer como una novela también porque lo, o sea, está todo, está la historia pero también está la sociología, están las costumbres, están esos discursos morales desconfiados de las costumbres de la juventud, de las nuevas modas, o sea, es como que realmente es muy gráfico ver lo que era San Carlos 100 años atrás y lo que es hoy y hacer el ejercicio comparativo realmente es muy interesante. Como bien decía también Ceci, desde llamar la atención las publicidades del momento esto que vos contás y uno da la lectura continua, la forma de redactar también, ¿no? contaban los hechos de otra forma, eso también está bueno para que después las futuras generaciones a través de este archivo digital lo tengan y entiendan que en otras épocas además de vivir distinto, se redactaba distinto, se publicitaba distinto, todo eso, ¿no? que también es interesante y hasta el que le gusta es apasionante, ¿no? Sí, la verdad que sí, con el idioma pasa algo, por un lado se nota que no había el autocorrector los autocorrectores que nosotros tenemos desde la época del BOR, porque faltan muchísimos acentos por ejemplo, pero al mismo tiempo tienen un tratamiento del lenguaje muy fino y uno se da cuenta en la escritura que los periodistas y los cronistas de la época pasaban mucho tiempo escribiendo en las máquinas, escribí para después recién volcarlo al diario había también otros tiempos en la escritura y eso se nota y realmente es muy interesante lo que se puede leer. Ceci, bueno, obviamente después una vez que esté terminado, no sé en qué etapa están ahora la idea es que la gente pueda acceder, lo pueda conocer y que esto que decía recién Franco de descubrir la historia, por ejemplo, de todo lo que ha hecho ese dentista aquí en San Carlos lo pueda hacer la comunidad, las escuelas, ¿no? También eso va a ser interesante e importante. Sí, sí, bueno, esa es la finalidad, que puedan ser consultados el material se va a guardar en dos discos externos, se está guardando en discos externos por copia doble, digamos, para tener un resguardo y va a estar disponible en la biblioteca nosotros cuando ya lo pongamos al uso público lo vamos a avisar y a promocionar, por supuesto va a estar disponible en la biblioteca para que todos aquellos que estén interesados pueden ir, ya sea por cuestiones de estudio, de investigación, como por cuestiones de curiosidad de ir a conocer algo más de nuestra historia, van a poder ir a consultarlos ahí y también llevarse, si alguna imagen les interesa, copiársela en un pendrive y llevársela, digamos, a su casa, por ahí, tanto sea para, como decía, para investigar o por simple curiosidad o porque alguien encuentra a lo mejor algún antepasado y bueno, y los originales se van a resguardar en cajas especiales que son cajas libres de ácido y las partes más arruinadas se van a interfoliar con un papel también especial que se fabrica específicamente para eso que también es un papel libre de ácido, así que bueno, vamos a tratar de resguardarlo lo más posible, pero lo importante es que la gente va a seguir teniendo acceso a toda esa información y a nuestra historia. ¡Gracias!